Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 9 versos del 9 al 13 En aquel tiempo al pasar vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo sígueme él se levantó y lo siguió y estando en casa sentado a la mesa muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaban con Jesús y sus discípulos los fariseos al verlo preguntaron a los discípulos cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores Jesús lo oyó y dijo no tienen necesidad de médico los sanos sino los enfermos andad aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio que no he venido a llamar a justos sino a pecadores palabra de Dios gloria a ti señor Jesús